El folclore en Córdoba, escúchalo junto a Sergio Castro. Treinta años difundiendo la cultura musical de los argentinos. Hay presencia nacional en las mañanas de Argentinos por la 101.1, la radio de los éxitos. ¿A qué me atrevo y esta misma noche voy a buscarlo con un viejo amigo? Padre mío, yo tengo el derecho para llevarlo en esta serenata. ¿A qué me atrevo y con él fuese suyo nos vamos juntos a buscarlo al surdo? Habrá un jardín de aquella reja ausente, por esta noche nos tendrá nosotros, nosotros, los cordobeses. Nosotros los cordobeses estamos desde aquí, desde esta Córdoba, abrazando a la República Argentina y también apoyando, acompañando en ese aporte que hacen nuestros poetas, autores, compositores. Este balsecito que alguna vez también grabaran los patricios. Nosotros los cordobeses le pertenece a este querido Julio Baca Chicharrón. Amigo querido, muy pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Julito? ¿Me escuchás, Julito? A ver si lo tengo ahí en línea, Lalito, a ver si podemos establecer este vínculo. Julito Baca, ¿me escuchás por ahí? Se nos perdió, se nos perdió. Bueno, subimos la cortinita, retomamos ahí la comunicación. Lalo, a ver. Mira qué lindo poder recordarte, Córdoba mía, con toda tu gente. Mira qué lindo, si hasta me parece, que en esta noche no hay ninguna ausente. Si está en el cielo de todos los cielos, hay una reja que nos pertenece. Allí estarán también de serenar los que se fueron antes que nosotros. Nosotros, nosotros, los cordobeses, con el encanto de una acelerata para recordar. La cordobar, la cordobar, el calicanto, de la cañada del parque Sarmiento y la plaza Colón. La cordobar, 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 el calicanto, de la cañada del parque Sarmiento y la plaza Colón. Bueno, nosotros los cordobeses estamos en vivo. Julito, atendenos ahí el teléfono fijo porque, bueno, mientras nos pasaba alguna canción, se ha desatendido del fijo. Estaba en línea, estaba en línea. Ya lo vamos a retomar a Julio Baca, Chicharrón, este grande del humor de nuestra querida Córdoba. Porque no tan solo hay que hablar de su tarea humorística, ¿no? He recibido este libro tan bonito llamado Solo Rocío. Y, bueno, es una alegría tenerlo acá ya en mis manos. Es un libro de poemas. Estamos hablando de un hombre que nos está llenando de música, de poesías y de historias. Que también las va llevando adelante con su humor, con esa forma tan cordobesa, con su picardía, ¿no? Con todo lo vivido. Gracias a las experiencias también absorbidas por aquellos notables de la Papa de Hortensia. Así que una personalidad del humor. Y esto es parte del folclore de nuestra Córdoba, de nuestra Argentina. Julio Baca Chicharrón. Que es el autor, además, de ese cosquín otoñal. Vamos a ir escuchando ese cosquín otoñal, Lalito, para que pueda, de algún modo, el público también entender de que estamos hablando de uno de los grandes poetas de la música argentina. Me voy porque el otoño trae a mí murmullo de hojas secas que se va. Recuerdo que al perderte yo también rodé, abrándole a mi triste soledad. Recuerdo que al perderte yo también rodé, abrándole a mi triste soledad. Me voy porque el rocío en vano irá, salvando la agonía del cabel, del clave. Hermano de ese llanto que mi ser vertió en la blanca mortaja de tu piel. Hermano de ese llanto que mi ser vertió en la blanca mortaja de tu piel. Tu estrella alguna vez me llevará, en alas de un destino he hecho canción. Lamento no tenerte ya conmigo, que te fuiste, que te fuiste junto a Dios. ¿Por qué? Debo alcanzar la eternidad para entregarte mi amor junto a Dios. Bueno, ahí estamos escuchando este cosquín otoñal, que le pertenece también al Julio Vaca Chicharrón. Bueno, Julito, buen día, buen día. ¿Ahora me estás escuchando, Julio, querido? Sí. Bueno, mirá, que hemos escuchado. Con ese tema salimos segundo en cosquín. Claro, hemos escuchado a nosotros, los cordobeses, y hemos disfrutado de este serenata cosquín otoñal, que fue un premio esperado por el conjunto y también por ustedes como autores, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Nos pasó un momento muy lindo en cosquín, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Julio, querido, quiero repasar un poquito de esta historia maravillosa que llevas ya en tantos años de trayectoria, porque a los 18 años allá por la República de San Vicente, el barrio querido, te encontrás con una viola, la primera viola. Pero contame de cómo se inicia Julio Vaca Chicharrón. Porque yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo andaba, todos los años me iba, cuando terminaba, estudiaba de noche también, entonces cuando venían las vacaciones me iba a Vuelta Grande, ¿viste? Y allá tenía unos primos que vendían diarios, que adquiraban caballos, toda esa historia, ¿viste? Y me iba a pasar ahí y me iba a trabajar allá. Entonces me hice muy amigo de las voces del cerro, se llamaban, ¿viste? Entonces como tocaba un poco la guitarra, me enseñaban mucho, cantaba la guitarra ellos también, ¿viste? Y uno salió del trío este, las voces del cerro, y bueno, y como yo era muy amigo de ellos, me dicen, ¿qué te parece si te metes vos, loco con nosotros, lo que soy yo, lo que nos diseñó lo que falta para aprender acá, para que cantes con nosotros? Bueno, así que andaba en las ocasiones, cantaba con ellos en los hoteles, ¿viste? Cantaba con ellos, y seguía tocando la guitarra, componiendo, ¿viste? A mí me gustaba componer, escribía, escribía mucho poesía, ese tipo que casualmente sacaba el libro ahora, recién he sacado el libro de mis versos, ¿viste? Así que, y así empecé con ellos, y después empezaron a grabar, después de Cosquín Antoña, que salí segundo en Cosquín, con Juan de Dios Faría, así que salí en segundo en Cosquín, y resulta que me fui a Buenos Aires, y allá estuve en Edifón, y me hicieron grabar muchos, muchos temas, me grabaron, ¿viste? Que tampoco, no venían acá tampoco, pero me grabaron muchos temas, y acá en Córdoba me han grabado todo, todo. Juan Bautista también me grabó, bueno, me estoy acordando ahora, ¿viste? Juntos para toda la vida, ¿no? La canción esa... Juntos para toda la vida. Qué bonita canción, qué linda canción esa, ¿eh? Juntos para toda la vida, qué linda, sí, es verdad. Sí, es verdad. Chicha, y bueno, esto de componer, de escribir, de unirte en un momento con Juan de Dios Faría, después con Víctor Llunes Castillo, te han permitido, silenciosamente, silenciosamente digo porque ayer lo hablábamos con Carlos Bazán, el catamarqueño del trío San Javier, autor también de tremendos clásicos, el folclore, la música, silenciosamente ya estabas dando tu aporte, he dicho que vamos a escuchar ahora una versión en donde Daniel Toro graba una canción tuya, escuchemos la canción, a ver, a ver qué recuerdos tenés de eso. Acabo de tenerte junto a mí, y estoy pensando, no volverte a ver, me duele si no estás, me duele si te vas, y más me duele tener que olvidar, y más me duele tener que olvidar, lo nuestro pudo ser y no será, es preferible no volver atrás, me quedo en el adiós, te quedas en mi voz, y entre las cosas que soñé con vos, y entre las cosas que soñé con vos. ¡Ay, amor, no quieras ser amante nunca más! ¡Ay, amor, hay otro ser que llora por... ¡Qué bonito, qué lindo! ¡Qué emoción, Julito Baca, que te haya grabado el gran Daniel Toro, ¿no? Hay amor, amante no se llama esta canción, le pertenece a Julio Baca, Julio Vicente, filmado, ¿no? Sí. Julio Vicente Baca. Ese Vicente no lo quiero ni nombrar, sí, porque yo cuando me dicen en la calle, me dicen, ¡Vicente! Porque me decían en mi casa, me decían Vicente, ¡Ay, no me gusta hacer mi cuenta, mira, porque me tardan de 50 años atrás, ¿es 50 años atrás? Claro, claro, pero le hiciste honor al barrio que te vio nacer. Sí, sí, San Vicente, sí, es lo más grande que hay después de Pancongrasa. No, sí, hermosísimo, San Vicente. Tengo tantos recuerdos, hermano, tantos recuerdos con San Vicente, ¿viste? Después yo me fui agrandando, Sargento Carror, por el lado de arriba, vivía cerquita a una cuadra de los de Zubquía, que vivían ahí, y los hicieron muy amigos con los de Zubquía también, después presentaron los de Alberti, pedí con los de Alberti, pedí en el sentido de las composiciones musicales, ¿viste? Muchos temas me grabaron ellos, muchos temas, me han dado muchísimas satisfacciones. No sé si los nuevos van a recatar algún tema de esos, ¿viste? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque uno me paró, uno está descendido y me dijo, te estamos enseñando un tema tuyo, le dije, ¿viste? Yo no sé si eran las cosas del amor, o regreses de la edad, no me acuerdo qué tema me dijo, ¿viste? Lo vamos a sacar nosotros, dice, los nuevos. Bien. Como me dice el único contacto que tuve, porque no tengo el teléfono, ¿viste? De hablar con Lucho. No tengo, me quedé sin el teléfono de Lucho. No está escuchando Lucho Malagueño, en este momento nos está escuchando Lucho Malagueño, como ayer, que le mandó saludo también a nuestro querido amigo Bazán, hoy te está escuchando, así que ahí te está recibiendo este mensaje. Ojalá, ojalá que puedan grabar esta nueva historia de Lucho Malagueño. Yo creo que los de Alberti porque fueron los primeros que me grabaron también, ¿viste? Bien. Así que los quiero muy mucho, siempre he tenido ese respeto con los locos. Yo lo que quiero hoy, mostrarle al público, a todo el país, ese Julio Baca Chicharrón, que en tantas oportunidades, y el recordado y querido Miguel Ángel Gutiérrez, te ha llevado al escenario de Cosquín, y te ha dado esa fortaleza, porque sabía, porque él conocía tu obra, que no es tan solo la de un humorista, la de contar un chiste para que la gente sonría, eso es lo que, bueno, decidiste hacer en este tiempo, pero hay una tarea complementaria al folclore, que es esto de la autoría, de la composición, de tantas canciones, y también ese homenaje que en algún momento le hiciste a don Cristino Tapia, que tantos grupos grabaran, entre otros, esta versión de Cinco Sentidos, que vamos a compartir. Amigos musiqueros, que no estamos tan solos, como lo que dijeron. Les cuento una mañana sin querer, un viejo guitarrero se nos fue, con el último acorde, de su mejor canción. Aún está el pañuelo que dejó en la reja, a don Cristino Tapia, bordado por el tiempo, que pintó el paisaje de una serenata, dejó una compañera, que murió de pena, justo a los diez años, amante de sus trinos, corrió un de la tarde pareja en su canto. Qué lindo reconocimiento a don Cristino Tapia, ¿no? Sí, 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 me da muchas satisfacciones, sobre lo que ahora no, Patricio también, viste, a ese tema. Sí, lo he querido muchísimo en ese tema, por el respeto que tenía a la venta de don Cristino Tapia. Yo estuve en el velorio, una vez, estuve en el velorio, quien me cuenta la historia de él, de la hija que trabajaba en Sadaí. Estaba en el velorio, cuando el velorio de él, no, el velorio de la señora, de él, ¿viste? Entonces, tú y yo fui, por respeto, ¿viste? Y entonces ahí me interdicé, de todo lo que cuento en el verso, entonces me interdicé lo que había hablado, lo que había hablado esa chica, del padre, ¿viste? Entonces, así, y por menta de los otros musiqueros, que han dado con muchos musiqueros en la noche, que me contaban un montón de cosas, de Cristino Tapia, de Sigilo Allende, de Ceballos, de Ciriaco, el padre, el padre de Juan de Dios Faría, Vicente Faría, ese, era muy buen violero, violero acompañante, ¿viste? Y toda la vida hizo eso, el padre. Claro. También, que no lo nombra nadie, por supuesto, ¿viste? Que eran así, medio anónimos, ¿viste? Pero los que estaban en la noche, sí sabíamos quién eran cada uno de nosotros, ya que yo anduve muy mucho de noche, hasta el color de la noche tengo. No, te estoy escuchando, mientras te estoy escuchando atentamente, la verdad, lo que decís, en el anonimato, en el olvido, esas palabras que, que el folclore por ahí, eh, se, se, se da una continuidad de estas palabras, cuando se olvidan de estos grandes autores, ¿no? Bueno, Cristino Tapia, todos tienen en cuenta su balsecito, tendrás que llorar, por ejemplo, era uno de los pilares nuestros, sí. En verdad, y vos lo pudiste homenajear, Julito Baca, por eso, sea este un pequeño reconocimiento a tu obra, a tu talento, y esa generosidad que has tenido para con, con la vida artística, porque además, este, has escrito algunas, para algunas revistas de Córdoba, y también una obra de teatro, ¿no? Sí, he tenido varias obras de teatro, pero, eh, me gustó, yo, yo fui humorista, en la primera obra de teatro, sí, hice humor, por el Chango Juárez, uno sabe que, yo hice una obra para el Chango Juárez, y el Gringo Quintero, que lo quería tanto también, pobrecito, hago una obra para, y de Piquillín, hacía el Chango Juárez, y de Chicharrón, hacía el Gringo Quintero, y resulta que, que él lee el libreto, y dice, si vos no haces de Piquillín, yo no hago, yo no haces de Chicharrón, yo no hago de Piquillín, ahí se viste, así que, me tuve que poner a ensayar, y lo saqué, porque yo contaba cuentas del bar, contaba cuentas de cosas, era gracioso en la mesa, yo, ¿me entendés? Entonces, claro, por eso me metió, eh, el Chango Juárez en esto, así que, ensayé, lo saqué, largué en el año, en el 85, en el 85, la primera obra, en, en Carlos Paz, que fue un éxito bárbaro, la gente se paraba, debe ser que se quería ir, ¿viste? Bueno, pero, muy lindo, muy lindo, lo fue, lo dije, pero te cuento, te cuento que, que después de eso, no me bajé más de este escenario, como Chicharrón, claro, desde ahí, ahí largué solo, y si nos dudo, después, Chicharrón y Piquillín, ¿viste? Y en los últimos como ocho meses, a cococho de hambre andábamos, pero, pero no importa, pero era más artista, ¿viste? Cuando hablo de esos, esos escritos, creo que Papa de Hortensia también recibió algo de lo tuyo, ¿o puede ser? Sí, 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 escribió en Hortensia, escribió en Identidad, en No Latío, un montón de, 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 de revistas sacadas, ¿viste? Que salían, salían cosas mías, ¿viste? Que te, que le, que le, que le hacía constantemente, ¿viste? ¿Cuál es la canción, Julito, que te grabó Aldo Monjes, que se me fue la memoria? Nadie igual a vos. ¿Eh? Nadie. Nadie igual a vos. Igual a vos. Ahí la vamos a buscar y vamos a ilustrar ese momento, porque Aldo Monjes, sin duda, como cordobés, ha sido uno de los protagonistas fundamentales del canto popular argentino, ¿no? Escuchá, escuchá Aldo Monjes. De los Patricios también. Tengo que llevarme por delante el tiempo en que te amé, tesoro mío, y retroceder al mundo que vivimos sin pensarlo. Tantos amores tendré que de aventuras vivir. Cuántos caminos con sed para pagar un nuevo amor. Pero como a vos, ninguna, mi amor, pero como a vos, ninguna. Pasarán los años, tal vez, o tendré que hallar otro amor. Qué lindo, ¿eh? Qué emoción, Julito querido, Julito Vicente. Me ha hecho caer las lágrimas a mí. Bueno, Julito querido, vos sabés que te queremos un montón, te apreciamos mucho. Acá hay mucha gente que está mandando saludos, que se une a este reconocimiento hacia vos, por ejemplo, un tal Daniel Asensio acá, ¿no? Le dicen Priti, saludo a Chicharrón, un grande de Córdoba, un fuerte abrazo de Priti. Acá el mensaje también, el cariño de la familia Chávez, este, desde Cosquín, en este día también de Cosquín, también te saludan por acá. Bueno, mucha gente guarda recuerdos, desde Miami, Ernesto, lo que me gusta también, Sergio, de este programa, es la atención que se le ponen las canciones a los invitados, un programa de alto vuelo, como debieran ser todos los programas, con información, con esta intención, yendo a la raíz, donde está la verdad y el amor, y reconocer a los autores y compositores, como lo es Julio, vaca, Chicharrón, que además de todo esto que estamos nombrando, has hecho un libro muy bonito, llamado Solo Rocío. Es una compilación de toda una vida, ¿no? Sí, toda una vida, porque son recompilaciones que hice yo, que las tenía, las tenía ahí hasta que me animé a hacerlas. Siempre soñé con hacer un libro, ¿no? Bueno, ya se dio, ¿viste? No te puedo decir, ay, qué bueno que está. No, no, pero me gusta a mí, me gusta a mí, porque hablo de todo mi pasado, ¿viste? Hablo de todo mi pasado, mis amores, generalmente, generalmente es el nombre del amor que se hace todo, ¿viste? Es verdad. ¿Me permitís leer un fragmento acá de una partecita que dice un poema, que se llama Señora Muerte, y dice, Señora Muerte, gracias por hoy, por ayer, por mañana, que me permites soñar para buscar la raíz, por mantener el andamio donde pasean mis versos y no dejarlos morir, con anhelos de ser alguien, porque mi verso es racimo que vivió guacho de viñas, sé que empezó amando el viento, se me fue haciendo rocío para beberse el otoño que fue creciendo conmigo, le puso alas a mis sueños, le hizo un juicio a las amarras, se acerenció en la distancia para ganarle al olvido, y puso un verano en mis rimas para que no sientan frío. Sigue este poema, está en este libro, que lo pueden conseguir, ¿a dónde, Julito, querido? Todavía no lo hemos presentado, ahora lo vamos a presentar, recién lo vamos a presentar, recién sale, entonces, lo vamos a presentar, dejamos que pasar un poquito, la pandemia tenía por el 23 de abril presentado, no lo pudimos presentar, lo íbamos a presentar en el Cabildo, por medio de la municipalidad, así que, estábamos todos esperando, no se dio ese día, porque la pandemia me quitó todo, y ahora nos sigue quitando, ¿viste? Esa pandemia tiene que levantarla, esperemos que Dios nos ayude, y no sea que de esto también, ¿viste? Claro que sí. Porque ya Dios depende mucho de Dios también. Chicharrón es humorista de la vida, de los pocos humoristas que abajo del escenario, también en una mesa, siguen haciéndote reír, el humor las 24 horas, un gran cariño para vos, Paola María Ángeles deja este saludo, y bueno, la familia que se une obviamente a este sentimiento de afecto, de mucho cariño, y de bueno, cómo has abordado el humor siempre tan sanamente, ¿no? Nunca una mala palabra, y esto es digno de destacarlo, ¿no? Bueno, gracias, he luchado mucho con eso, he luchado mucho, porque me ha costado mucho el humor. Una vez Luis me dijo, Luis la vecina me dijo, también, de que, de que te va a costar mucho la línea, pero, te va a dar muchas satisfacciones, dice, con la gente, porque vas a poder entrar a la casa. Y me ha pedido cuando grabé el primer cassette, yo, le puse ese nombre, quiero entrar en tu casa. Mirá cómo son las cosas. Y así se dio, así se dio, ¿viste? Tengo un agradecimiento de esta gente grande, que ha podido meter y caser en la casa, y que ha podido difundir, nos pudieron difundir también en los medios, quiero mucho la gente de los medios, porque la gente de los medios, me han hecho sentir muy bien, siempre, siempre hablan bien de mí. Y ese debe ser, diflexión grande, que me sabía decirte, ¿viste? Claro, claro. Difierta. ¿Has dejado...? Diflexión tremenda, diferente, pero, pero sano, o era una cosa sana, que lo podían escuchar todos. Has dejado esa imagen, pero perfecta, allá por Buenos Aires, cuando visitaste Café Fashion, Grandes Valores del Tango, de Mi Pago con Humor, ¿no? Hace poquito se nos fue, hace algunos días, el Quique da Piaggi, este... Y estuviste... Grandes Valores del Tango, tuve tres meses y medio, tuve estable, todos pensaban estar con Marvel, no sé, grabé como 14 programas, no sé sé. Después Gutiérrez también, en Argentino, no sé cómo se llamaba. Sí, sí, en el canal argentinísimo fue eso, sí, es verdad, me acuerdo, lo recuerdo muy bien. Bueno, había muchos programas con él también, ¿viste? O sea que estaba, estaba, yo no me quedé en Buenos Aires nunca, ¿viste? Pero me podía haber quedado, hasta de mi Pago con Humor, empecé ahí con, con, con un montón de, de artistas que estaban de todo el país, ¿viste? Así que, que me decía, que me decía que quedaba fe, que me quedara en Buenos Aires, porque la gente, iban al teatro y los jueves, los domingos, los lunes, los sábados, trabajaban afuera, en la provincia. Claro. Quédate que acabas de andar bien, que la gente en la puerta del teatro, dice, esto no te lo van a cantar tus amigos, me decían, ¿viste? Tus compañeros, pero en la puerta del teatro, escúchame, me preguntaban si venía el Chicharro, porque estaban todos, me pago con humo, ¿viste? Sí, si yo el Chicharro, dice, eso es una satisfacción para vos, Chicharro, te lo debería contar yo, porque ahora no te lo van a contar, dice. Qué lindo, Chicharro. La familia, supongo, el amor a Córdoba, eso no, este, hizo huella a que te quedara, a que no te quedaras, ¿no? No, sí, sí, no pude quedarme nunca, nunca pude quedarme, no, no, me parece que se me iba todo, se me iba una parte mía, ¿entendés? Claro, Julito, querido, te mandamos un gran abrazo, estaremos anunciando, sé que por ahí hay probabilidades de algún streaming más adelante, estamos trabajando en eso, acompañándote, hermano, y en este, en este nuevo proyecto. Yo le digo, Trililin, le digo, ¿viste? ¿Cómo le decís? Trililin, le digo. Trililin, el streaming. Bueno, mirá, siguen llegando los saludos. Yo he puesto bastante la historia de Trililin. Siguen llegando los saludos, Cristina, acá, este, la catamarqueña, un saludo grande, a don Julio, dice acá, así que bueno, Julito, mandale un afecto grande a tu gente, a tu señor, a los chicos, el tema, vos aquí también lo grabó, Marta Cencala y grabó ese tema. ¿Cuál? Marta Cencala y. Sí, sí, la catamarca. Hay amor, amante, no. Ajá. Hay amor, amante, ah, sí, sí, Marta Cencala y la riojana. La Martita Cencala y la riojana, sí, sí, Marta. eso lo supo grabar, lo entiendes también. Mirá, nos escucha todos los días, Martita está escuchando en este momento, me imagino, así que le mandamos un gran abrazo, y ya vamos a ver si encontramos esa versión. O que me la mande, así también te reenvío yo ese tema, porque sé que estás recopilando tantas grabaciones que son parte de tus creaciones. Julio, querido, te dejo un gran abrazo, y bueno, vamos a estar anunciando ya cuando todo mejore, lo que venga, las actividades, la presentación del libro, Solo Rocío, darle un abrazo a tu gente, digo, sé que tus hijos también han bailado folclore, y bueno, están todos... Sí, y bailan todavía. Todavía lo siguen así. Bueno, bueno. Gracias, Julio, cariños. Bueno, gracias a vos, Sergio, tengo un cariño grande por vos, vos lo sabés, somos muy unidos en ese sentido, te queremos mucho, te respetamos mucho, 30 años de trayectoria, o sea que nosotros te queremos muchísimo, y has respetado tanto el folclore vos, que me hiciste acordar, Ricardo Sandoval, sin querer hacer comparaciones, me hiciste acordar, como perdió ese hombre también por lo nuestro, ¿me entiendes? Ese es un orgullo que tenemos nosotros, tenerte ahora es un orgullo, así que muchas gracias por acordarte de mí, y te dejo un cariño grande, y que Dios acompañe a todos, primero a ver el presupuesto, y que nos vaya bien a todos, como decía Atahualpa, que nos vaya bien a todos, que podamos salir de esta situación, y fue grande para vos hermano, y siempre seguí así, siempre seguí así, defendiéndonos a todos, como siempre he hecho. Muchas gracias Julito, mirá, vamos a cerrar esto con un cuento tuyo, que tenemos grabado acá, en este día de la ancianidad, también dedicaste un motivo de humor, de reflexión, de amor y cariño, a nuestros jubilados, gracias Julito, hasta pronto, gracias. Chao, por razón, gracias. Algo que tiene que ver, con las cosas que más queremos nosotros, en Córdoba, que son los jubilados nuestros, nuestros viejos, ustedes saben que, le digo sinceramente, hablar de nuestros viejos, es un poco sagrado para nosotros, porque no lo están pasando bien nuestros viejos, pero alguna vez, no sé quién vendrá, o estará, que le devuelva un poquito, la vergüenza y la dignidad, que le han hecho perder a nuestros viejos, pero nosotros tenemos la facilidad, de engancharlos también en nuestros cuentos, y nuestros viejos, están preparados para eso, porque nuestros viejos, tan acostumbrados, reírse los problemas, reírse las necesidades, porque todo el mundo, se ríe en Córdoba, porque es así, debe ser la única ciudad del país, la única ciudad del mundo, Córdoba, que se cargan y se autocargan, hasta los discapacitados, debe ser una forma de integrarse al sistema, que lo hace, que me parece correcto, que busquen el humor, a nivel terapia, como este rengo, que se junta con el manco, y le dicen, el manco está dura la mano, y el rengo le dice, que ya paso, que vamos, y es parte, es parte de nuestra identidad, y nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo, estamos, miren este, este, matrimonio de jubilado, 85 años el abuelo, 80 la abuela, habían cobrado la jubilación los dos, estaban parados, en la puerta del restaurante, dialogando, a ver si entraban o no, entraban ligados a su problema, el quebray con la plata, como siempre, en un momento dado, le dice, el viejo, y vieja que hacemos, vieja muy dicharachera nuestra, y entremos, que se hagan algo los helados, entremos, adentro, cuando los hermosos se enternecen, de verdad, porque todos nos enternecemos, a ver, dos viejitos de hermanos, de esa edad, porque hay matrimonios, que te salen buenos, y hay otros que te duran una vida, y la manito los dos, abuelos, que alegría de verlos, como andan, ahí andamos, sobre muriendo, nomás, no me, no me digan que vienen a almorzar, si vamos a almorzar, muy bien, pase, siéntense, que ya les traigo la carta, bueno, trae así, estos vasitos de agua también, que tenemos que empezar los remedios, que hace una semana, que los tenemos virgen, porque dice, tomar antes de cada comida, bueno, abuelo, y trae, todo el rato vuelve, y eligieron abuelo, si ya le dijimos, bueno, que les hago marcha, para la abuela, tráiganmele un platito de sopa, bien espeso, ¿sabe? para que rinda, muy bien, como segundo plato, tráiganmele una milanesa, con puré, muy bien, y a usted abuelo, para mí una milanesa, con puré, muy bien, como segundo plato, una sopita igual que la abuela, porque no hacemos las cosas, abuelo, porque le traemos las dos sopitas, adentro a los dos, y después le traemos las dos milanes, no, no va a poder, siempre tenemos una sola dentadura, no, 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 no,